Rocampollo presenta, Disco Beto, aquí comienza, Coast to Coast, Disco Beto, que te entre. Barbra Streisand. ¿Dónde está Ricardo? Bueno, tenemos una sorpresa. No. Abrí. A él le sobra el tiempo como a mí. ¡Ricardo! ¡A él le sobra el tiempo como a mí! ¡Volvió Ricardo! ¡Vuelve Disco Beto! ¡Vuelve de emoción! ¡Ricardo, te quiero! ¡No es de no verte nunca más! ¡No es, no es gay! ¡No es una situación de homosexualidad! ¡Es de corazón! ¡Ricardo, te quiero! ¡Van a los autos, Ricardo! ¡Van a los autos, Ricardo! ¡Van a los autos por la Ruta 2! ¡Griten lo que quieran, digan lo que quieran! ¡Gracias, Ricardo, por esta música! ¡Y ahora sí, Disco Beto, con estos temones! ¡Ay, la alegría que tiene! ¡Desde el kilómetro 378, la Ruta 2! ¡Con Ricardo! ¡Y Disco Beto! ¡No! ¡No! ¡Hace la co-conductora! ¡Cómo se vibra con Ricardo la música! ¡Hace la co-conductora! ¡No! ¡Ricardo! ¡Hace que Disco Beto sea! ¡No! ¡Tranquilízate, en serio! ¡Uy! ¡Uy, Dios! ¡Entra! ¡Subite a esta! ¡Subite y volá! ¡Uh! ¡Ya te estoy regalando un medio kilo de flautitas! ¡Ya! ¡En la espalda! ¡Mirá qué tema! ¡Vos lo sabes, Ricardo! ¡De la música! Perdón, ¿podemos decir que está Kike Pollo nuestro oficiante? ¡Está también Kike Pollo nuestro oficiante! ¡Y Ricardo! ¡Tú eres el finalizador, el mejor! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí va Ricardo! ¡Hola, buen día! ¡Vamos con esos piecitos! ¿Qué tal? ¡Vamos a bailar a la ruta! ¡Vamos! ¡Estamos en ruta 2, kilómetros 378! ¡Ya te llevas un brazo de pesto! ¡Y un brazo de cocina por si te manchás con el pesto! ¡Y los fideos! ¡Y los fideos te los da Kike Pollo! ¡Sí, fideos hechos en casa! ¡Por abajo! ¡Por la mamapasta! ¡Está Ricardo! ¡Vamos más arriba! ¡Quiero contarles que Nuestros Pollos están bendecidos por el Ave María y les ponemos la tele para que vean la misa de gallo! ¡Tiene su chiste para abajo pero siempre está con un chiste! ¡Mira lo que se ha vencido! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Me voy a salir un poquito del micrófono y me voy a bailar al lado de Ricardo! ¡Un ratito! ¡Estás muy arriba! ¡Estás muy arriba! ¡Estás muy arriba! ¡Estás muy arriba! ¡Discopeto! Discopeto ¡Gracias! ¡Estás muy arriba! ¡Discopeto! ¡A ti me jodió! ¡Gracias! Imagínense que pone la plata. Vamos a sortear una sesión con un cirujano plástico para tratar las patas de gallo. Muy bien, Ricardo. Y un poquito más arriba siempre te pedimos. Y ya te llevas un paquete de fruta brillantada. Ya, ya. Pasás y te lo llevas. ¡Opa! Este tema... Se pone la piel de post. Esta música no tiene género. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, me muevo todo! ¡Me muevo solo! ¡Que te entre! Qué lástima que no se ve la radio para verlo bailar a Beto, ¿no? Ah, está bailando arriba del 504 que estamos transmitiendo. ¡Seguimos transmitiendo! ¡Gracias, Ricardo, por volver! ¡Uy! Este tema es nuevo. ¿Es el texto? ¡Es el texto! ¿El texto? ¿Me lo mandó él? ¡Qué grande! ¡Sí, me lo mandó él! Hay una cena con el teto, ¿eh? Hay una cena con el teto, pará. Tenemos una cena con el teto Medina, que no se la llevó nadie todavía. ¡Y me soltá el ca... ¡Ay, me soltá el ca... ¡Uy, qué temón! ¡Ay, qué época! ¡Qué temón este! ¡Cómo sabe, Ricardo, meter ahí la situación! Pero con Rita, ¿qué onda? Es bueno, es talento. Sí, pero tuvieron que echar al otro operador, ¿no? ¡Ya, qué suerte! Está en pimpina. ¡Muy bien! Ah, se fue a trabajar la General Madariaga. ¡Dos huevos de la rosca de Pascua, riquísimos! Pero, ¿cómo los huevos de la rosca? ¡Probalos los dos huevos! ¡Sólo los huevos de la rosca, te los llevo! ¡Probalos! ¡No sé! ¡Huevos de Pascua no vendieron! No sé por qué nadie los come, son huevos. Sí, huevos de Pascua pintados a mano, los huevos se pueden hacer fritos. Y queremos decir que para esta Semana Santa hay una oferta de pollo de mar, ¿eh? Un pollo de la costa. Escuchemos, por favor, subidme un poquitito, Ricardo. No, no, la música anterior. ¡No, no, no! 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 ¿Esto es bailar pegados? Es bailar pegados. ¿Pero qué bailas con él? Sí, tendría ganas de sacarlo a la... Pero yo no puedo creer, se convirtió en brava. Llegaron los lentos. Ahí viene los lentos. Se te paró, ¿eh? Se te paró, pero nada es sexual, ¿eh? No es sexual. Es algo que... Es de onda. ¿Qué te pasa en los altos? No, son los discos de lista, ¿eh? No, son los discos de lista, ¿eh? No, son los discos de lista, ¿eh? Pero este tema, me parece muy fuerte este tema, para mí. No, yo siempre lo digo, Ricardo, te mete una, te mete dos, y no la sentís, que eres otra. Ricardo, mete la tercera. ¡Caja de sexta, Ricardo! ¿Qué temas? Te mete en la sexta, y después te deja que vaya directo. No, me parece que te fuiste al carajo, porque el programa era otra cosa. No era un programa de lentos. No sé, se fue, se fue, se fue, pero mirá qué temas. Gracias, Ricardo, gracias. Queremos volver a la cresta de la boda. Sí, porque no estamos. Y con este tema que llevas también. Un kilo de naranja, conmigo, de la... Mónica y César, de la Campiña. Sí, de la Campiña de Mónica y César, están autografiadas las naranjas por Mónica y por César. Una de Mónica y César. Una de Mónica y César. Las naranjas de Mónica y César. Se van, chicos. ¿Van a ir a comer juntos? ¿Vamos a comer todos juntos? No, todos juntos no podemos. No, no te vas. Pero vamos a ir a con tu mujer. No, no puedo. ¿Y yo dónde voy? Yo creo que me perdió. Ya que quiero hablar vos con vos con vos con los temas de la semana que viene. ¡Vale, Ricardo! ¡Vale, Ricardo, que me vengo a la puerta! ¡Vale, Ricardo, que espera que se vayan todos juntos! Se va con alguien, Ricardo. ¿Qué? Se va con un chico, Ricardo. No, no, no. Ahora me espera porque tenemos que charlar de cosas. ¿De qué cosas, de hecho? ¡Esperame, Ricardo! Nos vamos desde el lunes. Gracias por haber estado con nosotros. Los dejamos en la encantadora compañía del señor Juan Di Natale. Y también está la señora Bricky, el señor Di La Sala. Y la faña también está, sí. Chunchuna. Es el árabe. Todos ellos los van a acompañar durante toda la tarde. Un beso para todos. A las 6 de la tarde recuerden escuchar a Rock and Pop. Que está Mariano Kloss en vivo. Única vez, lo conseguimos en dos años. Viene en vivo a transmitir un partido. No lo podemos creer. Le guardamos todos los pelos en los vidrios. Para que él lo vea. ¡Chau! ¡Hasta mañana! ¡Hasta el lunes! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Discoeto. ¡Que te entre! ¡Presento Discoeto! Rock and Pollo.